Hola, buenos días. 11 de septiembre. Ayer finalmente se nos complicó el día y no pudimos hacer el programa. Hoy recuerden que hay doble programa. Hay este segundo café que están escuchando y a la noche tendremos conversaciones con el equipo Zulú. Hasta las tres y media aproximadamente podrán enviar sus preguntas, que ya tenemos bastantes, para intentar hacer el programa de actualidad. Que, como decimos muchas veces, al final nos estamos convirtiendo casi en programas de culto. También he de explicar una cosa un poco más personal. Hemos llegado, ya hemos superado los 114.000 seguidores en Twitter. Aquí en YouTube ya saben que no hay manera de avanzar de los que tenemos. Parece como si estuviéramos bloqueados. No lo diremos de otra manera. Pero bueno, en fin, nosotros contentos. No lo íbamos a imaginar jamás en estos 13 años que llegaríamos a estos niveles de escucha, por llamarle de alguna manera. Y hoy siguen los días intensos. Y lo más intenso es que los nervios cada vez son mayores en la Moncloa. Ya podemos hablar de sensación de pánico. Incluso se empieza a hablar internamente de unas posibles selecciones. Algo que no se había hablado ni digerido. Y la sensación de descontrol es total. Cada día suceden cosas más sorprendentes. El desazón incluso dentro del equipo presencial es máximo. Se nota la salida de los líderes que salieron y el gobierno de medio pelo que ha entrado, que no es capaz de responder a toda la andanada de temas que van saliendo. Tenemos, por ejemplo, en las últimas horas el tema de Gali, que se lía cada vez más. Recuerda la entrada del líder del Frente Polisario por Logroño, donde parece que se va a citar a un teniente general, que según parece va a explicar lo que todo el mundo se imagina. Es decir, no se va a quedar callado, no tiene una jerarquía política y hay gente que sería responsable. Recordemos que se han filtrado esos whatsapps internos donde se hablaba entre líneas de muchas cosas que parecen no lógicas y todo parece apuntar que la persona que será citada en breve será la exministra Laya. Y según nos cuentan, pánico en la Moncloa a que vaya Laya, porque a Laya la dejaron tirada como un animal. Tampoco hizo nada, por lo contrario, seamos sinceros. Y parece que tiene ganas de hablar y explicar. Y está claro que todos podemos entender que la ministra de Asuntos Exteriores, dentro de su manifiesta incapacidad que demostró en el cargo, no parece que tomar esa decisión de forma unilateral. Y ya saben, si no lo toma la ministra, pues ¿quién lo toma? Pues el señor presidente, que parece que cada vez se le complican más las cosas e incluso todos esos movimientos que he ido haciendo las últimas fechas para intentar colocar, entre comillas, a los suyos, se le van desbaratando. Y tenemos el primer ejemplo, o el ejemplo claro, en el tema de Juan Espadas, alcalde actual de Sevilla, con una declaración ayer de su mujer, vergonzante, vamos a decirlo así, pueden ver los vídeos en Twitter y en los diarios, sobre su contratación cuando él era viceconsejero con el ministro Chávez, allá por el 2007-2008, en la Junta de Andalucía. Salió en el país una petición para trabajo hasta el día 22, queremos recordar que era de febrero, y la señora buscó el email que no aparecía en ningún lado, envió el currículum y en 24 horas, 20 días antes que se cerrara el plazo, ya estaba contratada con la plaza. Hoy le han preguntado, ayer, perdón, le preguntaron por el tema, y la mayoría de las respuestas era que no opinaba. Vergonzante, le preguntaban, había que tener un conocimiento concreto de un programa informático, y le preguntan, ¿cuál es el programa informático que trabajaba? Y entre titubeo y titubeo, dice, algo perfecto, con todo el respeto. Esto debería ser la salida inmediata de Juan Espadas de la política, porque está claro que el PSOE, suponemos otros partidos, pero aquí estamos hablando ahora del PSOE en Andalucía, se ha convertido, o era cuando estaban en el poder, un lugar donde tirar dinero público, un lugar donde todo lo lógico parece ilógico. Una vergüenza que este señor vaya a ser candidato, y ahí vienen más problemas que decíamos para la Moncloa, más nervios ven que tienen al candidato estrellado por este tema, por esta salida a la luz, porque confirma lo que ha sido el PSOE en la Junta de Andalucía. Se está hablando ya de que se pueden adelantar las elecciones jugando con este factor, también se adelantarían en Castilla y León, para presionar más al gobierno de Sánchez. Recordemos que Sánchez, desde que es presidente, no ha ganado ni una autonómica. Galicia, Cataluña, aunque luego hicieran el fantasma, ahí están, que luego hablaremos de Cataluña obviamente, y Madrid, donde fueron arrasados totalmente. Es la sensación que decíamos al principio de pánico total, pánico en el Edén, que decía aquella canción, porque eso es como un Edén, se creían que estaban con las virtudes del mundo, y realmente se han dado cuenta de que mentir, 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 engañaron a los ciudadanos. Al final, pasa factura. Y los tiempos se acaban, todo se está precipitando mucho más rápido de lo que incluso pensamos. Nosotros llevamos diciendo desde finales de agosto, recuerden, que iba a ser el dulce septiembre, y la sensación es que va a ser más que el dulce septiembre, el cruel septiembre para algunos, porque parece que se desgasta todo a una velocidad infinita. Las situaciones conflictivas para el gobierno, que no tiene capacidad de reacción ni de dar explicaciones. Fíjense, lo del Pratayer, lo del pollo Carvajal, etcétera, etcétera. Parece que cada vez se complica más lo de Malasaña. Parece que cada día hay cosas que les llevan al peor lugar en la política. Y comentábamos ayer, no hicimos programa, pero comentábamos por las redes, de que necesitaba llegar al fin de semana el gobierno, porque era como un púgil, que había sido golpeado brutalmente en los últimos días, y que necesitaba el sonido de la campana para descansar, e intentar evitar caer directamente a la lona. Pero los fines de semana son traidores. Veremos si se anima todavía más cosas. Que, por cierto, hemos hablado del pollo Carvajal, y hay que decir una cosa muy clara, que nosotros hemos comentado en muchas ocasiones. Lo del pollo Carvajal no afecta tanto a Podemos como la gente cree, sino eso afecta directamente al PSOE. Porque recordemos dos datos. El pollo Carvajal fue el jefe de los servicios de inteligencia de Venezuela entre 2004 y 2011, periodo donde ¿quién era el presidente de España? Zapatero. Luego fue director también de los servicios de inteligencia entre el 2013 y el 2014, pero recordemos que Podemos nace a finales del 2014. Con lo cual, su apoyo, que existe y que va a salir, era en la fase inicial del proyecto de Podemos, pero la principal preocupación que existe actualmente en alguna parte de España, es por la implicación del pollo Carvajal con el gobierno de Zapatero, y expresamente con el presidente Zapatero. Lo dijimos antes de ayer, lo volvemos a insistir, el gran problema del pollo Carvajal no va a ser Podemos, el gran problema del pollo Carvajal lo va a tener el PSOE, y lo va a tener Zapatero. Y algunos colaboradores muy cercanos de Zapatero que van a poder ver los próximos días o semanas si se confirma la extracción y si el pollo Carvajal habla, porque según parece los acuerdos están costando más de lo debido, y eso ha precipitado todo el tema. Pues si le suman la situación de Zap, deportado de este Cabo Verde, se va a formar una concentración, digamos, de información sobre un país del mundo llamado España, que va a dejar tiritando al partido actual en el gobierno. Súmele al partido actual en el gobierno esa información exterior que puede llegar, súmele toda la información interior, no solo esto de Espada, sino lo de Malasaña, lo de Gali, etcétera, etcétera, y se va a confirmar lo que hemos dicho también en más de una ocasión, una tormenta perfecta cuyo objetivo es no desbancar a el presidente Sánchez, sino alejarlo totalmente de la vida política. Y tendrán que ir con cuidado al partido socialista que no desaparezca del espectro político como pasó en otros países europeos acechados por la corrupción. Nosotros hemos explicado desde hace semanas y meses que esta situación de la pandemia, y lo explicamos prácticamente en los primeros días de la pandemia, iba a significar un cambio radical de la estructura política de este país y que podía significar no solo la desaparición de muchos líderes, como así está sucediendo, quién sabe que es Arrimadas, por decir algo, o el propio Pablo Iglesias, que nadie se iba a esperar cuando empezó la pandemia que estarían fuera, Ábalos, Calvo, incluso el propio Redondo. Pero creemos aún más, creemos que puede significar la salida y desaparición de más partidos de los que han desaparecido. Ya tenemos prácticamente en vías de extinción a Ciudadanos, tenemos en vías de extinción, aunque algunos sigan sin creérselo, y nosotros lo hemos dicho por activa y por pasiva, a Podemos, otras que vaya a surgir un Podemos II, que veremos cómo le llaman, el que hemos comentado, de Colau, Díaz, Rodríguez, Rodríguez y otras que se han dado cuenta de que se vive muy bien de la política sin pegar golpe, pues esas seguramente fundarán un partido, ya veremos qué apoyo tienen, porque el votante de izquierdas está cansado de ser engañado constantemente. Y ese cambio de mentalidad en el marco de mentalidad es una de las cosas más importantes que han sucedido por la pandemia. Primero fue la enfermedad, más de 130.000 muertos, la incompetencia del gobierno, Bueno, temas como las mascarillas que llevarán a juicio a Salvador Illa, recordemos en Francia ha sido imputada también la ministra de Sanidad, y ya veremos, allí por temas más graves, ya veremos si todos estos ministros que han demostrado una incompetencia total en Europa, acaban en muchos países en la cárcel. Con una estructura de partido como el PSOE disolviéndose como azucarillos, nosotros podemos decir desde aquí, igual que comentamos lo de Ciudadanos, que era una apuesta más sencilla, digamoslo, porque se veía, igual que comentamos lo de Podemos, que también dijimos siempre que era un partido a imagen y semejanza de Pablo Iglesias, del matrimonio chauchesco, pero claro, cuando el matrimonio chauchesco se va al carajo, pues obviamente queda uno que manda, y otra sumisa, que miren, se queda donde se queda, suponemos que, nos dijeron que la cadena de supermercados donde trabajaba había cerrado, o al menos ese supermercado, pero bueno, tiene el mercadón y tienes otros supermercados donde poder trabajar, dignamente, claro, pero la cuestión no es esa, la cuestión importante es, ¿llegará a disolverse el PSOE tras esta crisis? Ojo a ese tema, porque sería un tema histórico, y sería un tema que habría que estar muy atentos, y no estamos hablando de una cosa maladí, estamos hablando de desmembramiento por informaciones internacionales, hablamos del tema Venezuela, que afecta, como decimos, al Partido Socialista, la época de Zapatero, correr página, va a ser muy difícil en ese tema, recordemos que todavía hay gente colocada en Naciones Unidas, como la AIDO, ¿sabes? las de los marcianos, y todas esas cosas extrañas, incompetentes, de primera, pero bueno, que gracias a chupar y chupar, han ascendido en la carrera política, y luego los temas internos, no solo de Gali, que podría ser un tema menor de gobierno, pero sí todos los temas de, incluso, podríamos decir, la actitud de Sánchez, de liquidar a todo aquel que no pensara como él, y hacer una estructura de partido tan débil, y tan rígida, perdón, a sus pies, que hace que cualquier movimiento, la pueda resquebrajar, piensen, la estructura que ha limitado Sánchez en el partido, eliminando a cualquier opositor, la ha convertido como en un esqueleto rígido, que en el momento que le rompes, una astilla, salta por los aires, porque no hay un cuerpo detrás, sino hay solo huesos, huesos, y huesos, veremos por donde van los tiros estos, un sábado, que recordemos, 20 aniversario del atentado de las Torres Gemelas, algunos un día también feliz, lo hemos comentado por redes, 20 años de nuestra primera hija, con lo cual, felicidades en público, y un tema que en estos 20 años, como ha salido en algún medio, algún experto del Instituto Elcano, expertos, por cierto, muy profesionales, que saben de lo que hablan, que dicen que todavía, el yihadismo, es un tema, digamos, peligroso, ciertamente se ha transformado en estos 20 años, ya no estamos hablando de Al-Qaeda, en este periodo, sobre todo, del 2012, el 19, han pasado momentos complicados, tema de ISIS, tema de los atentados en Europa, etcétera, etcétera, cada vez se ha segmentado más el yihadismo, incluso, se puede hablar casi de 6 grupos diferenciados, no es lo mismo lo que hay en Siria, lo que hay en Boko Haram, lo que hay en diversos países, en Mali, es decir, en cada zona, digamos, hay su propia organización, y sigue siendo una guerra continuada, sigue siendo una guerra complicada, una guerra donde la solución militar, como se ha demostrado en Afganistán, no ha acabado de funcionar, por el desgaste que significa para los países, y por el desgaste que significa para la sociedad, parece que ese momento álgido, ha bajado un poco, también hay que decirlo, pero sigue estando, manifestándose en muchos países de Europa, que a veces, como no nos afecta, pues parece que no pasa nada, y lo comentamos con el tema de Afganistán, que decíamos, que aquí hasta que no pase nada, nadie se da por aludido, porque aparte de Afganistán, hay Mali, hay Boko Haram en Nigeria, hay Siria, hay Yemen, y a veces, nos da la sensación, que hasta que no nos toquen, nada, parece igual, es un caso, salvando obviamente las distancias, como la luz, que hemos dicho, ¿cuál era el efecto más importante, de la subida a la luz? Por cierto, oye, máximos, no lo olvidemos, pues era que afectaba a todos los bolsillos por igual, las muertes de la pandemia, han afectado a mucha gente, hay que decirlo así de claro, la mortalidad tan elevada, ha acabado afectando a todas las familias, y es una cosa mucho más grave, obviamente, y esperamos que se depuren responsabilidades, pero el tema de la luz, afecta a todos uniformemente, los que les han subido el salario, los que les han bajado el salario, los que no les han tocado el salario, los que se han tocado los cojones durante meses, a todos, y a todos, esa subida, multiplicar por dos, la factura a la luz, va a suponer un problema, y al final, en este país egoísta y egocéntrico, la gente se da cuenta de los problemas, cuando le tocan directamente, ya sabemos que este es el país, que uno puede pasar por la calle, y ver a alguien, en un cajero, durmiendo, y decir, algo habrá hecho, y a lo mejor resulta que era, por cosas que sabemos, un empresario, que había mantenido muchos puestos de trabajo, y luego de un concurso, ha quedado abandonado como un perro, esta es la sociedad que tenemos, y nadie se preocupa, pero luego cuando te preocupa, sí que parece que es algo grave, y ahora la realidad es que cada vez todo preocupa más a la gente, porque toca cada vez más a la gente, y vamos a ver, todo eso, cómo se sigue manifestando los próximos días, la luz seguirá en máximo, si seguirá parece su crecimiento, y las protestas, parece que cada vez van a ir más en aumento, siempre hemos dicho una cosa importante, y lo seguimos diciendo, ahora mismo, en unas hipotéticas elecciones, parece claro que ganaría, Casado, con la ayuda de Vox, pero también parece claro, que esa victoria sería casi pírrica, quizá ganaría de 30 o de 40 escaños, pero no sería la victoria de Ayuso, que parece que sigue siendo la única persona capaz de aunar, incluso al votante de izquierdas, que jamás va a votar a Casado, el otro día reflexionábamos con gente, vamos a decirlo así, cercano a la izquierda, que decía, dice, jamás votaré al PP, pero quizá pueda votar a Ayuso, y explicaban una cosa, que nosotros hemos explicado en muchas ocasiones, Casado intenta convencer al votante, Ayuso genera confianza, y la confianza se genera con datos, recaudaciones, etcétera, bajada de impuestos, más que con palabras, y los gestos de Ayuso de gobierno, parece que ponen nervioso a Casado, porque es consciente de que puede ganar, pero puede ser una victoria, ahora mismo, más por la debilidad de Sánchez, que por su propia capacidad, y todo eso nos lleva al día 11 a Cataluña, recuerden día de la diada, que ha empezado con algunos incidentes, broncas entre independentistas, unos se han pegado con otros, nosotros nos hemos reído, porque hemos visto que unos independentistas, atacaban a otros independentistas, y era casi la coña, porque los veías a los dos con la bandera independentista, y dices, se han vuelto locos, hombre, nos ríamos, porque al final, luego de tantos años, esta gente es para echarse unas risas, hoy a la tarde, manifestación a las 5 y cuarto, recorrido a aquellos que sean de Barcelona, y que quieran participar, claro, cada uno es libre, o quieran mirar, porque esto es como el zoo, que vas a mirar, y dices, mira, cuánto animalito suelto, pues empieza en Plaza Urquinaona, donde parece que los independentistas, hacen un homenaje, aquellas brutalidades, brutalidad de noche, que hubo, hace unos años, y van hasta la estación de Francia, como siempre, en ese titiritero, porque estos también son titiriteros, en ese movimiento, que dirán, transvensal, bueno, en fin, ya saben cómo son, estos independentistas, que vamos a explicar, van a pasar por delante, la comisaría, de la policía nacional simbólica, en Vía Lalletana, esa que Ada Colau, quiere convertir en, vaya usted a saber qué, pero que quiere eliminar del centro de la ciudad, en otra demostración de la Colau, que un día es indepe, otro día no lo es, otro día baila una jota, y otro día hace el tonto, como es lo más normal que haga, o se hace una foto en el espejo de casa, en fin, eso sí, con la guardia urbana, alquilando el piso de al lado, para que tenga escolta, no vaya a ser que alguien le, disturbe, vamos a decirlo así de claro, no hagamos gracias con estos temas, que aún nos caerá un puro, que alguien le disturbe, mientras hace, la foto en el espejo de casa, en fin, ya saben que en Barcelona, y en Cataluña, hay que diferenciarme claramente, para quien no lo sepa, Barcelona no es Cataluña, Cataluña no es Barcelona, eso también es algo importante, pues veremos a ver, cómo se discurre esta manifestación, muchos mozos desplegados, helicóptero que hacía días, que no había, el otro día sí que es cierto, pasó un guardacostas, que lo explicamos, a toda leche por el centro de Barcelona, a la madrugada, según parece, hubo alguien que desapareció en una playa, pero hoy sí que ya se ha notado, más presencia policial, de mozos de escuadra, y vamos a ver, cómo discurre el día, nos preguntaban, cómo queríamos que acabara, pues miren, no hacerlo de bola de cristal, en Cataluña es complicado, pero creemos que, hasta la hora de la manifestación, la manifestación transitará, bajará por vía Laietana, tirarán algunas piedras, algunos insultos, estará reforzado, por los mozos de escuadra, como hacen habitualmente, creemos algunos, que debían impedir, incluso que pasaran por allí, por temas de seguridad, pero bueno, porque mira que hay calles, para ir a la estación de Francia, pueden bajar, dando la vuelta al casco antiguo, y total, que caminen un poco, a lo mejor adelgazan, y todo esta gente, y les haces un favor médico, pero bueno, imaginemos que eso pasará, y imaginamos, que pasará, como pasaba, aquellos que son de Barcelona, o conocen el tema, hace 10, 11 años, que a la noche, salían los 4 saltados estos, a quemar 4 piedras, a quemar 4 contenedores, a intentar incendiar la ciudad, se les juntarán, los 4 maleantes de siempre, y suponemos, con la tórrido día, que hace hoy, será una noche, un poco tórrida, obviamente, nada que ver, con lo anterior, quizá nos equivoquemos, porque en esto, saben que es difícil, valorarlo, siempre, en estas situaciones, saben, que ha de haber algo, que sirva, digamos, de cerilla, para incendiar las cosas, pero creemos, que ni les interesa, ahora mismo, a Esquerra Republicana, más pendientes, de los cargos, y de la mesa, y de intentar, seguir engañando a los suyos, ni Jürgen Sparca, que cada vez se disuelve, más como un azucarillo, teniendo en cuenta, además, que su líder, Puigdemont, cada vez se ve implicado, en más follones económicos, y que tiene cada vez, también, más cerca, al caminito, no a Belén, sino, a ver a ratoncitos, porque al final, lo gracioso, de estas historias, que explicamos, va a ser en breve, el próximo día 17, si no sé qué, hará un año, de este programa, en estas historias, que explicamos, siempre, aparecen ratoncitos, y fíjense, que de momento, en este periodo, ya llevamos fuera, a Iglesias, a Redondo, a Calvo, a Ábalos, a Lastra, fíjense, qué equipo, ha salido, en este año, para que luego, diga alguien, que no ha habido cambios, que no se está moviendo, la actividad, y piensen, en el caso del gobierno, quién hay más allá, de todos estos, que hemos citado, pues está claro, que Bolaños, es un poco nada, por decirlo de alguna manera, el resto de ministros, entre nosotros, casi ni sabemos el nombre, o también, a la Ediceta de Cataluña, que es importante, porque era el conspirador, y fíjense, que ya se han iniciado, casos judiciales, por ejemplo, contra Illa, las cosas, han cambiado mucho, en este año, y van a cambiar, todavía mucho más, y los ratoncitos, los vemos ya, con banderitas, esperando recibir, en la cárcel, a ciertos personajes, y algunos creemos, que eso, solo por eso, valdrá la pena, haber estado, este año, y los meses que falten, porque al final, la democracia, se va a reforzar, de una manera importante, y va a ser gracias, al esfuerzo de todos, aquellos que nunca creían, que se podía interesar uno, por la política, aquellos que creían, que nada se podía hacer, aquellos que pedían, información al portal, de transparencia, hasta colacharlo, aquellos que cada día, queremos un poquito más, en que por ejemplo, por citar lo que hemos citado antes, un hijo de 20 años, tenga una vida mejor, que la que podía tener, hace 10 años, el sistema, funciona, y cuando el sistema funciona, aunque alguno no lo crea, y eso va por los antitodo, hay mecanismos, para solucionarlo, que tardemos unos años más, unos años menos, para eso, es el esfuerzo de todos, los que estamos implicados, y todos debemos aportar, nuestro granito de arena, en esta situación conflictiva, hay que seguir, no solo animados, sino entusiasmados, con estos periodos, que empiezan, empezar a preparar banderitas, para los ratoncitos, que van a estar muy contentos, los próximos días, recordemos incluso, que Redondo, lo han nombrado, lo van a nombrar, Cofra del queso y diazabal, suponemos, que va a suministrar, mercancía, a los ratoncitos, y la verdad, vienen días, apasionantes, vienen días, donde vamos a intentar, tomarnos menos descansos, pero creemos, que ayer era necesario, porque es importante, llegar con la máxima fuerza, y la máxima entereza, como decíamos, hasta las tres y media, pueden enviar preguntas, para conversaciones, al equipo Zulu, hoy será el segundo programa, al día, que lo haremos a la noche, y mañana volveremos, con el segundo café, como siempre, tienen el patrio, el canal, la transferencia, saben todas esas cositas, que tenemos por ahí puestas, y como siempre decimos, simplemente, seguimos.